Todos se visten de negro. El luto se disimula en las fiestas. ¿Promitiste hablarle a mi papá? Mañana. Ahorita es tarde. No seas grosera. Te estoy hablando. ¿Quieres cenar? No. Estás castigada. Mi papá todavía no me habla. ¿En serio? ¿No han hecho las pases? Yo nunca conocía a mi abuelita. ¿En serio? ¿En serio? Yo no he sabía que alguien le hagan. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Gracias.